por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a sentarnos bien la espalda recta la cabeza al frente los ojos cerrados descansa tus hombros tal vez le quieras dar unas vueltas a los dos hombros para relajarlos no cruces manos ni pies con tu cabeza al frente vamos a comenzar unas respiraciones lentas y profundas inhalamos por la nariz detenemos el aire unos segundos y lo sacamos todo por la boca inhalamos por la nariz detenemos el aire unos segundos y lo sacamos todo por la boca mientras respiramos somos conscientes del regalo que es respirar una vez más es delicioso sentir como el oxígeno entra por la nariz y se va a cada una de mis células para alimentarlas para llenarlas de vida es dios que me ama en esta función respiratoria y lo siento y me alegro y sonrío porque voy a ponerme en su presencia y hacer un ratito minúsculo de oración padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén hoy en mi oración quiero pedirle a dios algo muy especial quiero pedirle que cuando pase a mi lado no me vaya a encontrar dormido no me vaya a encontrar dormida en mis preocupaciones o distraída de tal manera en mis recuerdos que parezca que estoy dormido que no me encuentre dormida trabajando por tantas metas que no tenga tiempo o corazón para reconocer su paso en el día que no me adormezcan mis aficiones de tal modo que su semilla pase por mi tierra y la barre el viento que no sea dios una luz tan tenue que no la note yo en medio de mis oscuridades le pidió a dios que cuando pasen sus mensajeros por mi vida no me vaya yo a voltear a mirar a otro lado para esquivar sus propuestas que dios me ayude a no quedarme dormida pues el me hablará en la voz de un sacerdote en una lectura en una canción en la risa de un niño él me hablará en tantas situaciones cotidianas que le pido que yo pueda leer su mensaje que pueda yo darme cuenta que es él el que pasa cuando me encuentro con el dolor de una amiga o me cruzo en la vida de aquella persona necesitada yo sé que dios es un dios escondido que no le gusta hacer escándalos cuando aparece sino que quiere ser buscado y hacerse el encontradizo que él me ayude a no quedarme dormida en medio de la prueba y que sepa reconocer sus huellas para poder seguirlo hoy quiero pedirle a dios que si me ve dormida me despierte me sacuda que levante su voz y altere mi comodidad y mi frescura que me acalore un poco o que me dé algo de frío que suene la alarma que llame mi atención para que mi corazón esté alerta y note claramente cuando en mis dolores y alegrías él está y siempre pasa y que cuando él pase y yo note y sea capaz de notar que pasa le adore hagamos silencio unos minutos para pedirle a dios que si mi corazón está dormido me despierte y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video